Buenas chicos, soy Joey y hoy os traigo un nuevo tutorial. Esta vez estamos con el santuario Sairowa. Como vemos, este es un santuario de lasers, ¿vale? Que si lo pisamos nos caeríamos chidillo hacia abajo. Vamos a ver que este santuario es de dificultad media, ¿vale? No lo veo ni muy difícil ni muy fácil, es normalito, ¿vale? Tenemos que esquivar por ahora los lásercillos, ¿vale? Ahora subimos por esta escalerita y saltamos en parapente para no tocar los lásers, ¿vale? Aquí claramente lo que tenemos que usar es esta mierdica para subir por esta plataforma porque si no, no hay otra manera de subir, ¿vale? Sinceramente, aquí chicos, creo que este paso, no lo recuerdo muy bien, pero creo que me lo he saltado, ¿vale? Aquí como vemos hay una puerta con un cofre, sí, y yo me lo salté, ¿vale? O sea, no cogí el cofre porque aquí como veo hay dos plataformas, ¿vale? Por así decirlo, y la verdad es que no es que no encontré el acertijo de estos, sino que no lo quise encontrar. Dije, a ver, dos plataformas, no veo ningún botón ni nada, ¿sabes? Que sí, que a lo mejor pensando un poquito y tal lo abriría. Pero lo que vamos a hacer ahora es lo que es pasarnos el santuario, que es las claves que os doy yo, ¿vale? Yo no os doy claves de cómo coger el cofre, ¿podría hacerlo? Pues sí, sí que podría, ¿vale? Aquí tenemos que tener cuidado con saltar esto, ¿vale? Tenemos que esquivar los lásers. Mierda, aquí nos agachamos, siempre me confundo. Y aquí, a ver qué prueba nos ponía, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos que ser muy hábiles, ¿vale? Porque tenemos que saltar hacia arriba más rápido de lo que nos toquen los lásers, ¿vale? Y si nos tocan y hemos saltado arriba, pues también hemos tenido suerte, por así decirlo, porque hemos subido y se abrirá esto, pero ya hemos conseguido subir, ¿vale? Entonces, esto es todo. Como veis, no es tan difícil, es facilillo. Lo del cofre no lo he hecho, ya os lo he dicho. Me da, sinceramente, bastante igual el cofre, porque no creo que haya algo que es un drop único que parece el World of Warcraft. No sé ni pronunciarlo y eso. Espero que os haya gustado. Darle un gran like, suscribiros y activar la campanita. Espero que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!